Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzfer y hoy les voy a enseñar cómo es que me dieron un facial. Resulta que Casa Reyes, el spa de Casa Reyes aquí en Guadalajara, me invitó a darme un facial y dije voy a grabar la experiencia para que ustedes puedan ver cómo es un facial. Muchas personas pues saben que un facial es una limpieza en el rostro, una limpieza más profunda, pero no saben cómo es el proceso. Entonces los llevé para grabarles un poquito y vean qué tal, vean cómo es ese proceso de hacerse un facial y pues vamos a ver qué tal. Bueno, pues cuando llegas lo primero que hay que hacer es preparar la cara, obviamente para la limpieza y lo primero que te ponen es un gel limpiador. Este pues te ayuda a limpiar el rostro y prepararlo muy bien para hacer la extracción, lo que ya va a ser la extracción de todo lo que, las impurezas de nuestra piel. Después del gel limpiador me pusieron un exfoliante de avena. Este es un exfoliante súper finito que no maltrata mucho tu rostro. Es un exfoliante súper ligerito, las partículas son muy pequeñas y se siente muy bien en el rostro. Entonces este es un pequeño exfoliante que te ponen antes de seguir con el proceso. Entonces esto es parte de preparar tu rostro. Después del siguiente proceso es poner en la piel un aceite. Este es un aceite gratolítico y ayuda a que esa grasita que tienes en la piel salga más fácil. Entonces este es un aceitito que te ponen para preparar, o digamos, no prepararlo, digamos que es como para aflojar las impurezas, aflojar esa grasita que tenemos para poderla sacar. Después de haberte aplicado este aceitito, te ponen vapor en la cara. Este vapor lo que hace es abrir tus poros y pues para que sea más fácil limpiarlos. Durante ese proceso de que me pusieron un vapor en la cara y todo ese show, me dieron un masaje en los brazos y en las manos. La verdad eso fue súper relajante. Fue como el plus que tienen ahí, que en lo que se te abren los poros con ese vapor, te están dando un masaje en los brazos. Entonces todo el tiempo está súper relajado. Ya que tus poros están abiertos y ya te pusieron ese aceitito para aflojar esa grasa y todo ese show, lo que sigue es la extracción. Digamos que es como que el punto de todo el facial. Y la extracción es exprimir todos los granitos, sacar toda esa grasita de los poros tapados. Es una limpieza profunda en tu piel. Yo ya había ido a otros lugares a hacerme facial y siempre me da miedo porque la extracción es la parte dolorosa, digamos, de un facial porque a veces sí es doloroso el estarte pellizcando o el que te pellizquen. Pero en esta ocasión siento que no fue así. Fue súper, o sea, no sentí mucho dolor y fue rápido y me agradó bastante, la verdad. Y no quedé nada hinchado, ninguna marca y nada. Mucha gente tiene miedo de que en esa parte le dejen alguna marca en el rostro por algún pellizquito fuerte. Ya he escuchado gente que ha dicho eso, que es lo que teme. Pero la verdad aquí no me dolió y no me dejaron marcas ni hinchazones y entonces súper, súper bien. Después te pasa este aparatito de cristal que la verdad es muy extraña, la sensación es muy extraña porque no es como que te da toques, pero sí sientes como que la corriente así vibra en tu rostro y eso lo que hace es oxigenar tu piel y la desinflama. Y si tienes alguna herida la cauteriza y cierra el poro. Entonces digamos que este ya es como el sellado. Te pasan este aparatito por todo tu rostro y digamos que sellan los poros, lo cauterizan, todo queda listo ya. Y la sensación es súper, súper extraña la verdad, no sé cómo explicarla porque es como corriente eléctrica al final del día. Entonces está muy raro, pero se siente bien, la verdad no molesta ni duele, se siente extraña. Después de eso ya me pusieron un hidratante en el rostro y después una mascarilla de arcilla para purificar la piel. Me platicaron que ya dependiendo del rostro de la persona ya le ponen una mascarilla. Por ejemplo si tiene la piel muy seca va a ser una mascarilla hidratante y o sea ya dependiendo del tipo de piel es la mascarilla que te van a poner en esta parte del proceso. Después de eso se retira la mascarilla, aquí usan como unas esponjitas que tienen así como, no sé cómo explicarlo pero si sientes así como roñocito y como que a eso ayuda a quitarte la mascarilla más fácil. Y después ya que te la retiras te ponen un tónico en la piel y ya que queda preparada tu piel, ya que quedó lista al final solamente te ponen una crema base, así se dice, una crema base. Y por lo general esta en mi caso tiene protector solar para que me proteja mi piel contra el sol porque este proceso lo hice en la tarde, eran como las 4 de la tarde, salí a las 5 por una hora el proceso y pues todavía había luz del sol. Entonces para seguir mi día a día esta crema tenía un poco de protector solar. Y ese fue el proceso, también durante el proceso de hacerme el facial y todo eso había música relajante y aromaterapia, yo no sabía que esto influye en tu piel. Me comentó que todo eso ayuda a relajarte y al estar relajado tus músculos se relajan y es más fácil que los poros se abran y los puedan limpiar mejor. Entonces yo no tenía ni idea que el ambiente también influye en la relajación para la limpieza del rostro. Eso es muy raro, muchos pensarían que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver porque pues al final del día relaja tu piel para poder ser limpiada más fácil. Y básicamente ese es el proceso de un facial, ya dependiendo el rostro que tanta limpieza necesite, pues es más el tiempo que se tarda en extraer todas las impurezas del rostro. Entonces pues ya tardaría más el tiempo, pero básicamente eso es un facial. También me dieron varios tips, yo le comenté a Pedro que fue el que me atendió que yo me limpie mucho el rostro, pero sufro así de que de repente un brote y luego otro, así un granito, otro granito y nunca estoy así completamente limpio. Y me comentó que tal vez es porque esto uso mucho exfoliante facial y al estarte exfoliando pues eso estimula que salga un poquito más de cebo y pues salgan los granitos. Entonces me recomiendo sí me exfoliar el rostro, hacerlo máximo sí una vez a la semana, exfoliarte una vez a la semana, no odiar ni más días en la semana. También me comentó que los faciales es bueno hacerlos una vez al mes porque pues es una limpieza más ruda, más fuerte para el rostro, entonces una vez al mes que lo hagas vas a tener una piel de que súper cool. Entonces sí planeo estar yendo una vez al mes con él para ver el proceso de mi piel, cómo va cambiando, cómo va transformándose mi piel. Ahorita yo ya regresé, hace rato que regresé a mi casa y no sé si pueden ver mi rostro, cómo quedó. Si se dan cuenta está un poquito rojito porque obviamente pues tenía que sacarle todo eso a esos granitos de ahí. Y ahorita estoy un poco brilloso porque ya al final la crema humectante que te pone pues te queda un poquito brillosito y por lo mismo que tiene protector solar. Pero la verdad siento muy bien el rostro, lo siento muy a gusto. A pesar de que me pusieron otros productos encima no siento como que muy pesado el rostro, siento que mi piel está respirando bien. Entonces estoy muy a gusto, ahorita no quiero tocarme el rostro este día, quiero mantenerlo así limpio. Y la verdad que bastante contento. Como pueden ver muchos, no todo esto son granitos, muchos son marquitas que yo ya tengo de hace tiempo. De que siempre me pellizco o me hago algo y me queda rojito. Entonces eso sí cuando por ejemplo en el facial cuando ellos te extraen eso, obviamente no es así como uno le hace con la uña y el dedo. O sea, si tiene su método, se pone como así papelito y todo para irlo sacando poco a poco. Entonces tú tienes un chiste, o sea, no nomás crean que así que te pellizquen. O sea, tiene todo un proceso, tiene su ciencia. Y sí, la verdad que muy a gusto con esto y así las cosas. Si les gustó este video ya saben, suscríbanse y denle like. Allá abajo en la caja de información les dejo todas mis redes sociales por si me quieren seguir. También las redes sociales de Casa Reyes, que fue el lugar donde me hice el facial. Si son de aquí en Guadalajara, bueno, más fácil poner cita, irlo a checar y súper cool. Y si les gusta que haga este tipo de videos en los que los llevo a algún lugar para que vean algún proceso así de skin, que algo de belleza así de que ir a algún lugar y hacerlo, díganme para pues sacarlos a pasear un poco más y que vean esos procesos. Y eso fue todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Bye.